La gran mayoría de las escuelas gastronómicas son mediocres, sentenció el chef Adrián Herrera, participante de la Expo Gourmet en Campeche, quien elevó la gastronomía local al plano mundial. Profesores incultos, inexpertos e ignorantes hacen escuelas y egresados ineptos, reprobó el afamado chef internacional. Un buen chef hace una buena escuela, por lo que es necesario saber comer, conocer el mundo gastronómico y adquirir experiencia, aseveró Adrián Herrera, con el objeto de estimular a las nuevas generaciones a cultivar sus paladares, conocer nuevas técnicas, combinaciones e ingredientes que los ayuden a ampliar su panorama gastronómico. Son mediocres porque no son competentes, son ineptos, no están técnicamente preparados, no tienen una cultura gastronómica, es decir, son ignorantes, incultos y la escuela está mal administrada. Adrián Hernández agregó que otro elemento que suma a las deficiencias de las escuelas gastronómicas es la mala administración con que son manejadas, lo que genera mayores deficiencias en la formación de los futuros profesionales. De la cocina campechana, aseguró, cuenta con todo lo necesario para competir y exhibirse en el mercado internacional y lo único que requiere es el toque de modernización que le podrán dar las nuevas técnicas de elaboración. Tenemos que rescatar primero lo que se tiene, lo que se ha ido perdiendo, porque la comida industrializada nos ha ido robando tan cancha, entonces sacar la comida de las abuelas, de las tías, de las bisabuelas, de los que estaban por ahí y no interpretarlo, modernizarlo y exhibirlo. Con edición de José León e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.